Antes vamos a ocuparnos de psicología, sin ir más lejos. Por ejemplo, Iker Casillas ha sido capaz de aguantar la presión de la afición durante los últimos partidos, durante los últimos episodios. Ahí le vemos. Ha recibido pitos, reproches, errores que ha tolerado con discreción. Pero en el último partido de liga, estamos viendo unas imágenes, pues realmente ya le dijo a la grada, pues bueno, una serie de improperios, ahí le están viendo, a tomar por dónde, a irse a no sé dónde, y ya con los pitos de por ahí, ¿no? Entonces, Patricia Ramírez, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de la presión, ¿no? De cómo soportar la presión. Casillas no suele saltar a la primera, y ¿por qué en ese momento determinado se soltó? Bueno, cojamos el ejemplo de Casillas para representar muchas situaciones también de la vida cotidiana. Yo creo que Casillas justo es el ejemplo de un capitán comedido, mediador, que cuando ha habido un conflicto siempre ha tenido el liderazgo de intentar arreglar los problemas, que cuando ha recibido críticas, no ya en los últimos partidos, en las últimas dos temporadas, críticas, pitidos y comentarios, ha sabido mantenerse en su sitio, ha utilizado las típicas frases ya manías de que la afición es soberana, pero llega un momento en que, a pesar de que el autocontrol es un predictor del éxito, el autocontrol tiene un límite. O sea, lo has escogido por eso, ¿no? Sí, yo creo que tenemos el ejemplo para que represente el tema de hoy. El autocontrol tiene un límite, yo creo que lo tenemos todos. Hay gente que salta a la primera y tiene límite cero, y otra gente que necesita que le estén pinchando muchísimo para que al final reviente. Entonces, ¿cuáles pueden haber sido, que intuimos nosotros, las variables o las emociones que le pueden haber llevado a saltar en este último partido? Que tampoco ha saltado tanto, ha dicho pesado ya, estoy hasta los pis, ¿no? Vale, pues por un lado yo creo que el sentirte continuamente criticado, ¿no? Una persona que cada vez que sale o comete un error recibe pitidos, con lo que merma de alguna forma tu seguridad y te hace dudar. O sea, cuando continuamente te sientes sometido a la evaluación de los demás y que sabes que tu margen de error es cero, porque si no va a tener unas consecuencias, genera ansiedad. Por otro lado, también aparece la emoción de frustración. Una persona que está siendo injustamente tratada, porque, oye, es el portero de la selección durante un montón de años del Real Madrid, es campeón de Europa, es campeón del mundo. O sea, ¿qué más se le puede pedir, no? Y a pesar de eso, la gente olvida lo bueno y solo se concentra para criticar lo malo. Y luego también la sensación de impotencia. Impotencia porque ¿qué más tengo que hacer yo para que de alguna forma ahora, en el momento en que sí necesito a la afición y que esté mirado para que me transmita seguridad y apoyo, resulta que no la tengo. Y a eso le añade la presión de la competición. Que estamos a tres partidos en el que sabes que no puede fallar y que eso de por sí genera altos niveles de ansiedad. Claro, Patricia, pero no estamos hablando de una conducta agresiva o violenta, sino ha sido un no puedo más. Yo creo que es un no puedo más, ¿no? Porque él lleva durante dos años comportándose con su elegancia habitual. La afición es soberana, es normal, la gente puede pitar, voy a intentar mejorar. O sea, cada vez que reciben los pitidos, que la gente le preguntaba cómo te sientes y cómo reaccionas, él siempre intentando dar una respuesta lo más asertiva posible. Lo que ocurre es que una cosa es lo que tú proyectas hacia afuera y otra cosa es cómo tú igual reprimes esa rabia y esa frustración por dentro, porque es que te sientes criticado. Y a ninguno nos gusta que nos traten de manera injusta, o por lo menos que no se reconozca las cosas que se han hecho bien. Entonces, si tú has reprimido esas emociones, llega un momento en el que no las has canalizado bien, pues saltas, es el no puedo más. Y su manera de responder, pues claro, ahí hay poco lugar para la asertividad, porque tú no puedes salir a las cámaras y decir, con la técnica sandwich, me encanta que la afición venga al Santiago Bernabéu, pero me siento nervioso cuando me pitan. O sea, no cabe, no hay posibilidad para ser asertivo hasta ahora. Claro, hasta ahora ha mediado, y en ese momento que te coge en medio del partido, en el que vas con un marcador en contra, es normal que ese nivel de excitación te haga soltar eso, que tampoco fue ni agresivo. Entonces, nos preguntamos por qué hay personas que enseguida sacan la roja, podríamos decir, que enseguida saltan, se ponen a pitar como locos en el coche, como poseídos, y otras que consiguen no dejarse provocar, porque la provocación está ahí, ¿no? Claro, la provocación está ahí para todos, pero la diferencia que hay entre la persona que suele ser más impulsiva y que salta a la primera, como tú dices, no da pie a que el semáforo se ponga en verde y ya está pitando, se está mirando delante para apretar, y la gente que es capaz de aguantar, por un lado está la paciencia, pero sobre todo es la interpretación del entorno. Cuando vivimos el entorno como si fuese amenazante, enseguida se desencadena la respuesta de ansiedad, y esa respuesta de ansiedad provoca también la conducta irascible. Entonces, aquella gente que interpreta de una forma más tranquila, que va con más paciencia, que no piensa que lo que hay alrededor son batallas, que, bueno, pues que no ve algo tremendo, pues consigue mantener un poco más la calma. Sobre todo depende de esa interpretación del entorno. Entonces, ¿él hasta ahora qué interpretación ha ido haciendo? Pues es normal, la gente está nerviosa, estoy en un equipo con mucha presión, ¿qué le vamos a hacer? Tienen derecho a opinar, pero como decíamos antes, llega un momento en que por mucho barrera que pongas, las cosas al final afectan. Patricia, y si nos centramos ya no solamente en la familia, en el trabajo, ¿saltar de vez en cuando es bueno para liberar presiones o no? Pues si lo hacemos de una forma, si saltamos de forma controlada, que parece incoherente, sí que es bueno, porque el problema de saltar lo tienen aquellas personas que suelen tener una conducta agresiva e impulsiva, y que no tienen otra opción, o sea, no saben responder de manera diferente. Tú estás en casa, haces ruido, y tienes un padre agresivo que pega cuatro gritos. No sabe mantener la calma, o sea, es una conducta que le puede. Pero hay gente que sí elige enfadarse en un momento determinado, o sea, podría estar calmado, pero dice, no, es el momento de que yo dé un grito. Entonces, cuando tú lo haces como una elección, de alguna forma te permite también establecer límites, ¿no?, y poner límites. El que él haya respondido así, también le sitúa de alguna manera, ¿no? Decir, oye, que ya vale, que hasta ahora he aguantado muchísimo, y que estoy un poco cansado, y que estoy hasta las narices, como él decía, ¿no? Entonces, eso te sitúa también en una, bueno, pues en, sí, en limitar, en limitar un poco el trato que tú quieres, y decirle a la gente, le está diciendo a la gente que es un trato injusto, que no te sientes, bueno, pues que no es cómodo para ti, y que se acabó. Porque hasta ahora la respuesta habrá todo a la contraria. La gente tiene derecho a opinar lo que quiera. Y con eso también, a que me humillen de alguna manera, y atender una conducta un poco servil. Pero cuando yo digo, oye, se acabó, estoy cansado, estoy situándome y diciéndome, por favor, respetarme, que merezco ese respeto. Y dices entonces que la reflexión y el autocontrol son los predictores del éxito, como la antesala del éxito. Mira, sí, el autocontrol y la reflexión son factores que predicen el éxito de las personas. Porque aquella gente que salta a la primera, la interpretamos como personas irascibles, agresivas, impacientes, y son personas que sabemos cómo van a reaccionar, pero que en algún momento nos pueden dejar en ridículo. Son gente que pierde continuamente los papeles. Las personas queremos rodearnos, tanto de amigos, de líderes, de profesionales, que de alguna forma aporten serenidad y paz a nuestro entorno. Entonces, aquella gente que salta a la primera, normalmente lo que te sitúa es en un momento de desequilibrio. Por un lado, te estresa, porque tienes a alguien que te puede faltar el respeto, que te humilla, que te incomoda, y por otro lado, es que te hace sentir a ti inseguro y débil. Pero claro, yo, Patricia, estoy deseando ya saber cómo entrenar el autocontrol. O sea, que vámonos a la pizarra inmediatamente. Venga, inmediatamente. Bueno, ¿cómo lo trabajamos? Primero, decíamos que hay que trabajar el sistema reflexivo, y ahí hay que darle al botón pausa. O sea, cuando tú sientes una emoción, imaginemos una provocación cualquiera. Hay gente que se puede, que puede sentir el tráfico como una provocación, y otra gente que puede ser, pues comer con alguien en la mesa y que haga una conducta inapropiada. Si tú en ese momento sientes esa rabia, ese muelle, ese muelle, y respondes, está siendo impulsivo. Entonces, en el momento en que sentimos esa emoción, tenemos que pensar que la emoción no nos lleva a dar una respuesta. Que yo puedo imaginar un botón simbólico de pause, y decir, espera, 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 Patry, espera, ¿no? Y ese espera hace que la emoción a veces baje otra vez, y que me permita luego dar una respuesta mucho más eficaz. Lo segundo es anticiparnos. O sea, si yo voy a entrar a un partido contra el Valencia, por ejemplo, que es el caso de Casillas, ¿no? Y sé que puede haber una situación que me genere ansiedad, puede haber estresores, voy a imaginar cuál es la respuesta adecuada. Cuando la gente me pite, ¿qué voy a hacer? O sea, ante esta situación, ¿cómo quiero reaccionar? Son los estresores, ¿de acuerdo? Eso me va a permitir responder mejor. Tercero, relativiza. Tenemos que hacernos esta pregunta desde en cuando. ¿Este semáforo es una batalla? O sea, ¿yo tengo que pitar aquí? ¿Es algo que mañana va a ser importante? ¿Es algo que me va a quitar el sueño? Si no es así, no hace falta que genere en mí una respuesta agresiva. Bueno, realmente no hace falta que genere nada una respuesta agresiva, pero eso menos. Ten paciencia y cambia el ritmo. La prisa, el ir acelerados a todos lados, el querer respuestas inmediatas, el ahora y el ya, provoca en nosotros un nivel de ansiedad que también nos hace ser como mucho más impulsivos. O para no defraudar al que espera una respuesta de nosotros o para sentirnos eficaces por ir rápido. Pero al final ocurre todo lo contrario, que esa propia prisa me genera un nivel de ansiedad que me bloquea mentalmente y que me hace estar torpe. Que no encuentras el botón de la pausa. De la pausa. Utiliza el humor. Siempre hemos dicho que el humor te confiere control. Cuando yo una situación la ridiculizo, imagino, la gente me está pitando en la grada y yo me los imagino ahora todos desnudos, ¿no? O todos con un gorro de Papá Noel y digo, anda, mira esto es que gracioso. O le buscas el ritmo. O le busco el ritmo. O digo, no tendrán un insulto más gracioso que hacer que pitar. Esta gente no se cansa, ¿no? Si busco un poco la parte cómica y hago el chiste, la risa hace que aquello que me preocupa de alguna manera pierda valor. Y entonces, al perder valor, ya no me estresa y no salto. Elegir las batallas. Nosotros tenemos que decidir qué es importante y qué no. Qué requiere de nuestra energía y qué no. Si yo me voy a enfadar con todo aquello que me molesta, me convertiré en una persona súper intolerante. Entonces, tengo que saber que, bueno, pues que la gente funciona de una manera, como ha hecho hasta ahora, que la gente tiene derecho a opinar, nos parezca bien o no, que hay una parte injusta de la vida que no podemos controlar y que yo a eso me tengo que adaptar. Pero claro, hay personas, Patricia, permíteme, que todo son batallas para ellos. Claro, porque hay gente muy inflexible y muy intolerante. Y entonces, todo lo que no se ajusta a lo que ellos creen que es lo correcto y que tiene que ser de esa manera, para ellos se convierte en una batalla. Por eso, hay veces en que es preferible tener paz que tener razón. Que hay gente que hasta que no consigue lo que quiere, no descansa. Y eso es un desgaste tremendo. Porque, oye, todos somos diferentes con nuestras experiencias, con nuestros valores, con nuestra forma de pensar y ni podemos convencer a todo el mundo para que piense como nosotros ni tenemos que encajar a la perfección para que el mundo siga teniendo sinergia. El punto número siete es empático y benevolente. Cuando trabajamos la empatía y nos ponemos en el lugar del otro y pienso por qué la gente está pitando, tenga derecho o no, bueno, puedo pensar que, bueno, pues que hay mucha gente en el paro, que hay mucha gente preocupada, que la gente tiene problemas personales, que este es un lugar para desahogarse. Aunque no sea lo correcto, igual puedo llegar a entendernos. Y ese entendimiento hace que igual yo no sienta el pitido como un ataque personal, sino como una expresión propia de quien no tiene otra forma de manifestarse. Porque aquí también tenemos que decir eso, que cuando uno pierde el control es que hay gente previa que también lo ha perdido, que son los que están pitando y que podrían tener otra forma de expresar su descontento sin que lleguemos a esa provocación. Y aquí tenemos un simbolismo, es gente que está meditando, o sea que la forma de meditar, respirar, visualizar, relajarnos, hacer yoga, también favorece el autocontrol y la gestión eficaz de las emociones. Bueno, pues con esta pizarra y este dibujito que parecía que estábamos los tres, Patricia, Marta y Juanjo. Pues no lo pensé, pero sí. No lo pensé, pero sí. Pues hemos salido muy guapos en la foto. Pues Patricia, muchísimas gracias por traernos este autocontrol para controlarnos que nunca viene mal. Y que autocontrol no es represión, simplemente es elegir la emoción con la que yo me quiero expresar. Pues dicho queda. Patricia, muchísimas gracias por la visita. Hasta el jueves. Nos vemos la semana que viene.